¿Hay agua adentro? No, 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 no hay agua. Ok. ¡No! Cuando leí mis poemas, goteantes de fuego y alcantarillas, me preguntaron ¿No escribe usted acerca de árboles y constelaciones? Y yo dije, en esta tierra amamos con dolor, hasta las melenas parecen látigos. No puedo fingir que la sangre en mi boca es salsa de tomate. Yolanda Álvarez es valenciana, donde estudió periodismo y donde, tras unos años en televisión y comunicación, empezó a trabajar en televisión española. En 2007 se incorpora al área internacional de los servicios informativos de esta empresa, cubriendo varios acontecimientos como enviada especial en Irán, Túnez, Yemen, Libia o República Democrática del Congo. También fue corresponsal de Oriente Próximo en Jerusalén durante cuatro años. Desde 2015 es reportera del programa en portada. Durante el verano de 2019, la periodista y el reportero gráfico Joaquín Relaño compartieron, junto a la tripulación del viejo carguero y los 163 náufragos rescatados, la agonía del Open Arms para desembarcar en un puerto seguro. Yolanda narra lo que vivió en un estilo periodístico, directo y enormemente respetuoso. Estremece y desgarra las historias de los niños, de las mujeres. No ofrece soluciones porque aún no las hemos encontrado. Muchas no están en nuestras manos, pero no podemos fingir que no sabemos lo que ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias!